Yo por eso estoy convencido que haciendo propuestas claras y concretas, como lo he hecho en esta campaña, propuestas serias, apegadas a la realidad financiera y social de Veracruz, podemos trazar un camino de desarrollo en los próximos seis años. Porque realmente Veracruz necesita ver las cosas con optimismo, con entusiasmo, con alegría, pero también con el conocimiento necesario y con el liderazgo que se requiere para llevar a Veracruz a ser lo que merece ser. Una potencia nacional en donde la gente tenga una buena calidad de vida y por eso estoy convencido que los próximos seis años serán brillantes para Veracruz, que ganando la gobernatura seré un gran gobernador y les aseguro que lo mejor está por venir.